Hola pues, ¿qué tal mi gente? Somos amigos los carnales cerreños de acá, desde Kutzamala, de Pinzón Guerrero Por ahí bajo las cámaras de mi compa Alfa Phil Por ahí, saludazo viejo, mi compa Víctor Vamos a poner un corridazo saludando a toda la gente de la sierra Toda la familia Mendieta por allá, carnal Los amigos por ahí que están en la Unión Americana También el saludazo, vamos a poner este corrido Se llama Cierreño Fino, algo que viene grabado en la segunda producción Dice... Soy nacido allá en la sierra Donde Doro trabajaba De sol a sol yo sembraba Amapola y marihuana Cuidándome del gobierno A como me la rifaba Haciendo nuevos amigos Ando aquí en tierra caliente Y echándole chingadaso A mis gustos con placer y me Demostrando que el perico Donde quiera Donde quiera siempre es verde Soy Cierreño Soy Cierreño Y en la sierra yo aprendido Cierreño 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 Y en la sierra De acá de tierra caliente De acá de tierra caliente Yo soy un Cierreño Yo soy un Cierreño